Bienvenidos y bienvenidas, no a un Twintral Talk, sino a un vídeo especial de Leigma 2024. Acabamos de llegar a la feira de Milano y vamos a ver todo lo que nos tienen preparadas las marcas que a priori nos esperan muchas novedades, aparte de las de KTM que sí que son ultra conocidas, pero no tenemos muy claro lo que nos presentarán las demás si es que hay alguna cosa nueva. Alguna moto china quizás acaba cayendo. Eso seguro, eso siempre hay. Así que vamos a verlo y os lo contamos. Para allá vamos. Primer stand que visitamos de Leigma y ya nos hemos encontrado con una novedad que es la Vogue 625X. No sabemos si es una de las motos que por aquí atrás presentarán durante el día de hoy, pero Isaac cuéntanos que has visto que tiene esta moto. Básicamente he visto que es exactamente el mismo chasis, misma plástica, depósito, llantas, todo igual que la 525X, pero el motor un poquito más grande, saca ya 63 caballos, con lo cual si tienes el A2 tendrás que limitarla, espero que sea limitable, pero la verdad que a nivel de piezas, salvo el motor que se ve un poco distinto, chasis, llantas, suspensiones, todo se ve exactamente igual, aunque el amorteador trasero en la 625 lleva botella de nitrógeno, con lo cual quizás funciona un poquito mejor en off-road, aunque lleve llanta 19 y 17 igual que la otra. Muy, muy, muy igual de estética, con este extra de potencia y de par, que para un uso más polivalente, quizás sería una moto un poquito más lógica que la 525. Bueno chavales, pues estamos ante la nueva, aunque estéticamente no lo parezca, Yamaha Tener E700, que le han añadido muchas cosas por fin, aunque no todas, ¿vale? Así, en gran resumen, gas electrónico, modos de conducción, aunque solo tenga dos, ABS desconectable pulsando un botón, eso dicen, faltará verlo, pantalla TFT nueva, el rediseño del depósito un poco más estrecho, los estribos de pasajero mejorados, la moto teóricamente un poco más estrechita, el motor Euro 5 Plus para cumplir todas las normativas, nueva iluminación, suspensión de 240 de recorrido, con lo cual faltará probarla, unas piñas con un montón de botoncitos nuevos, que esto volverá locos a los clásicos de Yamaha, pero hará alegría a los que buscan motos modernas, el gas electrónico, como he dicho antes, y sigue llevando cámaras porque hay pequeñas tradiciones que no se pueden dejar para atrás. La verdad que suspensión de 240 hace ilusión poderla probar para ver qué tal se comporta, aunque estéticamente no se note mucho la diferencia, si en el PDF de explicaciones, si parece que han cambiado completamente la moto para hacerle una modernización necesaria, aunque... Sigue siendo la misma moto, hay pequeños cambios, pero... Hay que decir que el rediseño del depósito quizás afectará al comportamiento dinámico de la moto, y suspensión de 240 de recorrido, que está bastante bien sobre el papel para lo que hay hoy en día. Luego falta ver el funcionamiento, pero parece un poco más compacta de lo que... Un poquito. Un poco más estrecha, un poco más... Sobre todo el rediseño del depósito hace que visualmente se vea más estrecha, con lo cual faltará... Quizás no será tan alta como era hasta ahora. Tú te has subido en la low seat... Sí, sí, no, pero el centro de gravedad me refiero. Sí, sí, sí. Faltará probarla, pero, desde luego... Bueno, una novedad que no esperábamos que Yamaha sacara un nuevo rediseño de la misma moto. Correcto, correcto. Nos hemos sorprendido mucho porque hemos llegado al stand de Moto Morini y desconocíamos que nos íbamos a encontrar con una XCAP 1200, que, aparte de muchas cosas que nos ha sorprendido de la moto en sí, el tema de la pantalla y la electrónica, la verdad es que es brutal. Todos los modos de conducción que tiene, el funcionamiento, la pantalla en sí, y que la moto, la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Tiene muy buena pinta a nivel estético, parece muy bien acabada, muy bien ajustada, las pillas, todo con muy buen tacto. Embrague y freno con bomba radial, de freno delante. Y la pantalla TFT, que tiene, la verdad es que está muy bien, muy bien montada, todo el tema de los modos de conducción, de cómo se puede entrar a configurar todo. Y lo que nos ha sorprendido más es que tiene un apartado de navegador en el que entras y se ve un mapa en la pantalla. No sabemos cómo funciona porque la moto es más rara. No, pero no me consta ninguna moto que te muestre pantalla de forma directa sin conectarle todavía un teléfono que funcione. Así que, puños calefactables, asiento calefactable, transmisión por cadena en lugar de por cardán, embrague hidráulico. La verdad es que tiene una pinta espectacular, con suspensiones de 180 milímetros, que siendo una trail asfáltica maxi trail, no está nada mal. Mismas medias de llantas que una GS. Túbeles de radios cruzados, 19 y 17. Una moto, la verdad, la verdad, muy a tener en cuenta. Y estéticamente me parece muy bonita. Que llegará, se supone, en 2025, veremos en España también, pero debería. Muy buena pinta. Vale, pues estamos en el stand de Morbidelli, o bueno, el grupo Keyway, ¿no? Y aquí tenemos una nueva Morbidelli T1002V, que es una moto de gran cilindrada. La apariencia no está nada mal, está en dos versiones, la versión con llantas de aleación y la versión con llantas de radio, es un poco más trailera. ¿Qué te ha parecido, qué es un poco lo que ves de la moto? Motor 1000 en V, que la verdad que por potencia se queda un poco pequeña para ser maxi trail, pero es más potencia que las... O sea, al tener motor 1000, pues está en... Parece ya que debería... No es ni 800 ni 1200, saca casi 90 caballos. Entonces, a nivel de tacto de todas las piñas y tal, se nota mucho que es Keyway, pero con control de crucero, pantalla TFT bastante ancha, pantalla regulable manualmente subir y bajar, llantas 19-17, con lo cual tiene una clara orientación asfáltica, y un motor en V, que es curioso de ver, porque ya no se ven muchas motos de este tipo, y la verdad que, bueno, estética se nota un poco la ascendencia oriental por lo que tiene de las luces y tal. El frontal no sería lo más bonito, ¿no? No es lo más bonito que hay. De hecho, la moto en general no es espectacularmente bonita, pero se ve pequeña. O sea, siendo una 1000... De altura, creo que hemos leído que era 820, que es una altura correcta para una moto de este tamaño en general. Y falta ver el precio y la disponibilidad, pero, bueno, es una moto que desde el punto de vista juega en una liga un poco distinta a lo demás. Sí, es una moto más para asfáltica, para un poco tener, pero sin muchas pretensiones. Correcto, pero de una marca Morbidelli que no es la marca más vista, al menos en España, por supuesto. Y en Italia creo que tampoco. Pero, en fin, no está nada mal. Aquí está. Una de las grandísimas motos trail de entrada pequeñas que han existido en la historia, parece que vuelve. Y es la nueva Suzuki DRZ, ya no es 400, es la 4S. Y también hay la versión 4SM, que es la versión supermotor, con llantas más pequeñitas. Así que, tanto para el que quiera hacer off-road, como para el que quiera hacer un poco el loco en las calles de la ciudad, puede tener una nueva opción con Suzuki, que, la verdad es que, a nivel de motor, chasis, suspensiones, no parece que haya cambiado mucho respecto a la antigua y clásica Suzuki DRZ 400. Esta es una moto un poco para los nostálgicos, ¿no? Bueno, te digo, es la moto que falta en el mercado del trail, que ya todas son 500 bicilíndricas o 800 tal, pues un motor 400 monocilíndrico con la premisa que ha sido siempre de Suzuki, que es barato, no espectacular, pero suficientemente bueno de origen japonés, a nivel de fiabilidad y funcionamiento. La DRZ 400 era una grandísima moto, no era la mejor de enduro, por supuesto, pero sí que era una grandísima moto. Y esta 4S, veremos qué tal es. Bueno, chavales, no la teníamos en el área que queríamos ver y la hemos visto, y sin duda nos ha llamado mucho la atención ver y tocar en directo la Can-Am Origin, que Can-Am es una marca que muchos conocemos de quads y cosas con cuatro ruedas, pero al parecer hace muchos años ya hacían cosas de dos ruedas y aquí está la involución de la marca, que es un trasto eléctrico que tiene una cosa, bueno, tiene muchas cosas interesantes. O curiosas al menos. Pero una cosa muy espectacular que nos hemos dado cuenta jugando con ella, es que tiene una piña muy bonita, una pantalla... Retroiluminada. Y correctamente, una pantalla TFT muy grande que, para nuestra sorpresa, es una pantalla... Sin darnos cuenta, de repente. Estamos aquí mirando, ah, mira, que marca la batería. Y la pantalla TFT es táctil, o sea que puedes tocar cosas de la moto como si fuera tu teléfono. Falta ver si con los guantes también funciona, ¿eh? Y sobre todo que cuando se te embarra un poco y le haces así con la mano, igual cambias el modo de conducción y mueres. Entonces, pero la verdad es que... Bueno, llama la atención. Hablamos de ella en un programa, en un Talks, y ahora pues verla en directo. ¿Tú ya has subido? Me he subido, es muy estreñido, muy pequeñita. No se ve cuánto se pesa porque está anclada, obviamente, pero motor Rotax eléctrico, el sistema de suspensión y engranaje es pensado para que no afecte a la altura cuando das gas y cuando frenas. La verdad es que, a nivel tecnológico, parece interesante. A nivel financiero, parece poco interesante. Sí, recordar que son casi 19.000 euros. 19.000 euros, pero el concepto de moto estéticamente es bonita, la verdad, y todo lo que lleva nos ha parecido bastante interesante, aunque obviamente los trastos eléctricos no son de momento nuestra preferencia, pero una moto ciertamente interesante. Ahora estamos en Usbarna porque queríamos ver la versión actualizada, la versión 2025 de la 901 Expedition, que no es que tenga grandes cambios, lo hablamos ya en un programa, básicamente, pequeños detalles estéticos, la versión actualizada del motor para que supere la Euro 5 Plus y poquitas cosas más. Además, esta versión va con puños calefactables, asiento calefactable, las suspensiones son las VPXplore, que son 240 de recorrido, hemos dicho. Bueno, pequeños cambios, pero en general sigue siendo la misma en orden 901 que conocíamos. La misma en orden que teníamos ya controlada. Pues hemos llegado por fin a uno de los stands más esperados de la IGMA de este año porque sabíamos que podríamos ver todas las novedades de KTM y empezamos por la 390 Adventure R, que no nos dejan acercarnos muchos, está aquí bien vallada porque es la gran novedad de este año y sé que hay mucha diferencia respecto a la anterior. Hombre, hay una diferencia clarísima respecto a la anterior, no sé si, como que el chasis se ve mucho más ahora que antes, no sé si el chasis está cambiado, pero esta tiene una clara, clara orientación a hacer trail de verdad. Llanta 21-18 con neumáticos de tacos estrechita. La estética que empezó con la 890 hace un par de años, que la plástica lateral con el guardabarros alto, toda la cúpula alta, o sea, una moto más, obviamente, de estética rally, aunque el motor 390 no tiene que ver con un 450, o sea, no es una moto de rally porque las horquillas son más pequeñitas, todo es un poco más pequeñito, pero sin duda es una apuesta clara de KTM por este mercado que la Vogue 300 Rally hacía tiempo que estaba exprimiendo y ahora... Solo falta probarla para ver si realmente... Falta probarla para ver. Tengo que decir que la 390 antigua, la verdad es que no iba mal de motor, era ligerita, era muy una moto... Y era un enfoque mucho más trail carretera... Correcto, que esta que tiene más pinta de... Pinta, que no quiere decir que funcione, pero tiene pinta de funcionar mejor en campo, así que con ganas de probarla, sin duda, junto a todas las demás novedades que también, y el modelo 390, está el modelo Enduro R, o sea, han replicado un poco lo que están haciendo con la 690, que está la Supermoto y la Enduro, pero aquí está la Supermoto, la Enduro y la Adventure, con estética más agresiva, que sabemos seguro que si sacaran una 690 Adventure con esta estética, venderían mucho porque los que venden kits Rally para la 690, venden muchísimos. Bueno chavales, ya estamos ante la futura reina, bueno, o actual reina del mercado del maxi-trail, KTM 1390, ya sabemos que hemos ido aumentando de cilindrada hasta llegar a los 2.500 biturbo, no va a haber problema, KTM 1390, la máquina con chorrocientos caballos, con mil historias y con un faro peculiar. Siguiendo un poco el estilo de todas las KTM. Es como la máxima expresión de los focos de KTM. Igual que la moto, pues el faro también no podría fallar. Y han cambiado mucho las piñas, con botones muy grandes, en fin, también de una usabilidad estética quizás discutible una vez usado. Bueno, porque estrenan también la nueva pantalla, que teóricamente tiene que dar muchas mejoras a la moto, no sé si será verdad o no. A nivel de usabilidad... Habría que probarla, pero que en la piña izquierda tiene el botón de up and down, que parece que tuviera que ser lo del cambio de marchas automático de KTM. No, porque esta moto tienes que tener la opción. Pero tiene el embrague igual y la palanca de cambios. O sea que, como que es la de demo que no se puede ni arrancar, no sabemos si lleva o no el cambio automático de KTM, pero la piña sí tiene los botones para poderlo usar. Y, bueno, a nivel estético es una evolución de lo que viene haciendo KTM desde la 10.90, 11.90, 12.90 y ahora 13.90. Cada vez quizás con más aristas, más radical, menos sinuosas, sino más líneas. Me llama la atención un poco también los estribos, que son relativamente pequeños, ¿no?, en comparación con toda la moto. En comparación con la grandeza de la moto. Pero, bueno, ahora solo faltará probarla y ver si realmente hay mucha diferencia de la 12.90 y cómo se comporta. Y que de esta, al igual que de las otras, está la versión R, que es esta, la Super Adventure R, y luego la Super Adventure S, que no es tan off-road, sino que es más asfaltia, con llanta 19 y garganta, o sea, más pensado para carretera. Y esta para campo, aunque, obviamente, una moto 1.470 caballos... Requiere un poco de manos para poder llevarla correctamente en campo. Si eres Chris Birch, pues ni tan mal. Si no lo eres, pues quizás sí que sea tan mal. Si eres alguien como yo, vas a tener un poco más de dificultades por el tamaño de la moto. Complicado. Bueno, apuesta interesante por KTM. Buenas, amigos. Pues hoy estamos, Carla y yo, probando, bueno, probando, sentados encima de dos KTM, que aunque en el nombre ponga Enduro R, no son motos de Enduro, que las de Enduro están allá atrás, sino que son las versiones de uso de la 3.90 y la 125, que parece igual de grande que la 3.90. Sí, son muy parecidas, la verdad. No parece que hay mucha diferencia. Con las piñas modernas, con joystick, botón para quitar el ABS, la verdad es que sencilla, pero suficiente para ser usada como moto trail. Y ya Carla ya ha visto que altas lo son. Sí, altas lo son un rato. Supongo que deben ser parecidas, pero a pesar de ser una 125 y una 3.90, su altura la tienen. Son las versiones no Adventure, o sea, bueno, la 125 no existe, pero la 3.90 Adventure es mismo chasis, mismo motor, mismas llantas, de hecho, pero esta es sin cúpula, con lo cual para más ciudad, más uso, y la Adventure es más para explorar. Y la 125 es para que los jovencitos de 10 años se la compren y ya entren en la estela de KTM y se compran todas las demás. En el mundo naranja. Bueno, la verdad es que no son feas, son bonitas. No, es una buena moto para... Y quizás son más... Estéticas. Sencillas y estéticamente que las 13.90, que llama tanto la atención. Sí, seguramente. O sea que, gran opción para iniciarse. Bueno, una buena apuesta para poder introducir a la gente. Correcto, correcto. Pues hemos llegado a una moto que no teníamos ni idea que podríamos ver por aquí, que es una Brixton... Ya no recuerdo el nombre. Continental 500... No, espera, espera. Brixton, exactamente, es la Brixton Crossfire 500 Store, que es otra versión más de un motor bicilíndrico en paralelo de 500 centímetros cúbicos, inspirado mucho en una Honda CB500, pero con una estética muy inspirada. En una... El faro de la Norden que hemos visto antes. El faro de la Norden y lo demás. Los colores podrían ser un poco los de una Himalaya en que ha habido por ahí. No sé, es una mezcla un poco... Lleva de serie un sobredepósito inspirada en la Canham que hemos visto antes. Pantalla TFT con ABS desconectable, poca broma. Sí. Luces antinieblas para cargar el USB y la verdad que una estética que no es fea. No. O sea, tiene su... Tiene su qué. Tiene su qué, pero llantas túbeles 19-17, hospedación típica de carretera, pero con una estética aventurera y en el lateral pone ADV y esto, quieras que no, ya implica que puedes ir a dar la vuelta al mundo y descubrir nuevos horizontes. Gran moto. No sé muy bien para qué público va a ir esta moto, pero no creo que salga mucho en los números de ventas, pero bueno. Para el que quiera comprarla. Sí. No tiene más. Hola. Hola. A ver, ¿qué tenemos aquí? Bueno, no sé si... Yo al menos he descubierto una marca porque no tenía ni idea de su existencia, que es Felon & Moore, que han resucitado la marca porque inicialmente en el año que era el 20 y no sé cuántos, el 14, 1902 nació la marca, 1967 murió la marca, 2022 alguien puso dinero para comprar la marca y ahora lo primero que han hecho ha sido venir a la IGMA en el 2024 con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis motos distintas. Entre ellas una moto trail, pensada para trail, que es la Cape Town 7X. un motor 700 bicilíndrico con unas llantas tubeless to' guapas, con una estética que no es demasiado fea, tampoco es muy llamativa, pantalla TFT que no es muy buena, unas torretes de manillar de palmo y medio, poca broma, y la verdad que la moto no, aparentemente en general no está nada mal, pero, parece casi una maxi trail, no asiento, o sea, están intentando hacer una moto muy premium, no sé el precio que tendrá, es la verdad esta moto, tiene unos 80 caballos, por ahí, 60 y muchos, 60 y muchos, la verdad que es una moto que no la conocíamos, ni nadie la conocía, pero, han hecho una presentación, más o menos digna, teniendo en cuenta la poca historia, reciente, moderna, que tiene la marca, así que, está claro, no dejamos de ver que es una moto muy fabricada en China, en un país oriental, tiene la cámara frontal, etcétera, pero, ciertamente, llama un poco la atención y sobre todo, me gusta a mí personalmente el nombre del modelo, Cape Town, o sea, la ciudad del cabo, inspirado en la historia de la marca de Theron & Moore, que, dos amigos, sí, aquí viendo la historia un poco, habían hecho cosas para el ejército británico y alguna cosa hicieron por Sudáfrica en su época, bueno, otra opción más en el mundo del trail, que hay pocas ahora mismo, correcto, vale, pues una sorpresa que no sabíamos que tendríamos aquí en Eigma y es el prototipo de la BMW F4,5 que, bueno, que a ti una vez la has visto aquí y no te ha gustado tanto como el concepto que anteriormente se había dicho que podría ser, bueno, porque se había leído por allí como la nueva G450GS, o sea, la antigua monocilíndrica de enduro que hizo BMW y por la estética parecía muy, ostras, parece una moto realmente de enduro. Luego la miras y llantas túbeles de 19 y 17, motor bicilíndrico, estética, muy inspirada en la 1300 con los colores con los colores de la Trophy, con asiento monoposto y todos los componentes parece mucho como lo que se inició con la G310, o sea, moto barata, de entrada, pero que no ofrece ni de lejos las prestaciones, el comportamiento que esperarías de una GS teniendo la 900 y la 1300. Esta 450 es para el carnet A2 de 48 caballos, faltará a probarla para ver, pero... Han decidido ir hacia un sector más seguro, o menos cañero y... Esta 450 es contra la CF moto, la 450, la MT y contra todas las Honda CB500 y similares, es decir, toda la que hay competencia muy grande de motor 500 bicilíndrico trail, esta es, pero con la llanta 19 claramente no está pensado para sustituir a la 450 que hubo en su época hace muchos años, pero estéticamente es bonita, bueno, bonita, es BMW, pero... Y por lo que han dicho, durante el 2025 ya podremos ver la moto de serie, de producción que saldrá pues ya supongo que a finales del año que viene no se sabe cuándo. Tengo ganas de probarla para ver si me sorprende mucho, pero... De entrada las expectativas son más, muchas dudas, ciertamente. Bueno, la apariencia está bien, pero no es el concepto que tú tenías en mente. Correcto. Bueno, chavales, estamos entre la reina... Bueno, históricamente la reina de las Maxi Trail en el mundo que es el modelo GS Adventure Maxi Trail de BMW Boxer. Aquí hablamos de la 1300 GS Adventure que es mucho más ancha que la normal con muchos puntos de anclaje de cositas y le falta un palo un palo aquí en esta mano. Tiene Carla Sumano. Que no me lo esperaba y he hecho así, he hecho el movimiento típico del embrague y digo... Que es la primera BMW con el sistema ASA, es decir, empieza con embrague pilotado y que no tiene maneta que no sé si se podría adquirir como opción, espero que sí, pero el modelo Adventure pensado obviamente para aquellos grandes viajeros que quieran hacer grandes tiradas, mucho kilometraje, cargados, con paquete, lo que haga falta, sin ningún tipo de problema para anclar todas las bolsas y bolsitas que quieran. Este es el modelo, aunque es el Trophy, lleva las llantas de aluminio con lo cual un poco más asfáltica y allí atrás tenemos el modelo creo que se llama Aragón o algo así, no sé cómo se llama, pero sí, tiene otro modelo. Que va con llantas de radios cruzados, lo que debía ser una GS, por sus barras de defensa para proteger de caídos, etcétera, y una estética que ha sido muy discutida. Sí, tengo que decirte que en foto y aquí viendo en real se ve un poco diferente y yo en foto la veía muy lejos, muy rara, aquí, al menos desde atrás, desde donde tú te sientas no me parece tan rara, desde delante, es un poco, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar a... Bueno, está claro que es el siguiente paso a nivel de diseño de BMW, que llevaba muchos años con la estética de la 1200 y ahora ya con el faro cuadrado ha renovado y falta ver si se acaba convirtiendo pasados unos años en la nueva reina del trail o KTM con su utilidad de 90 le pasa por encima. Veremos. ¿Dónde está su vida? Estáis subida a una Mondial Mood 452. Urban Mood, he visto que se llama por ahí. Bueno, pues entonces muy urban no sé yo si... Barro urbano. Barro urbano. De hecho, ahora mismo en Valencia están con mucho barro urbano. Sí. ¿Qué tenemos que... Exacto. Es un intento de que parezca una moto de rally por la cúpula, por el depósito ancho adelante, horquilla invertida con, al parecer, no lo sabes porque no lo pone, pero mucho recorrido con pinza Brembo de anclaje radial, creo que era, no, de anclaje... Ah, sí. De anclaje radial, pantalla TFT, la verdad es que... Pero... Estética rally con llanta 21.18, tubeless, con un motor 500, bueno, 452 bicilíndrico, con lo cual vendría a ser como la BMW, la nueva BMW, F450GS, la CFMoto, la MT, en fin. Pero, bueno, vemos que el depósito por la parte de adelante es bastante ancho. Bastante ancho, correcto. O sea, tiene una estética mucho de moto del Dakar. Sí, pero... Y... Que justea... Justea quizás en algunos aspectos. Sí, se nota mucho que es el... que viene de oriente, la pantalla TFT que lleva, que allí estaba arrancada, no tiene la calidad top que quizás se espera, pero el precio, teniendo en cuenta que la Naked valía 4.500, está igual valdrá 5.000, 5.000 y poco y, bueno... Lo que no sé es si, por ejemplo, en España esto, quien lo distribuye y si se puede encontrar con facilidad. Pero viene a ser un peldaño superior a una Vogue 300 Rally, porque un motor 450, pues ya tendrá un poquito más de chicha y la moto quizás... Y será un poco más usable también en carretera abierta, en autopista. Seguramente. Con buena protección, buen depósito y antas tubeless, ¿o sí? Lo que decimos, sé que todo es material muy plástico. No se puede esperar correr un Dakar con esto. No. Pero con toma USB-C aquí para cargar cosas, la verdad es que... Bueno, yo me estoy dando cuenta que hay muchas motos que tenemos que probar que no están probadas aún, pero es que... El tema es que mundial en España, aunque el nombre parece que tenga que ser todo el mundo, en España al menos no hay tanta opción de poder probar una, pero si tú estás viendo este vídeo y trabajas en mundial, te invito a que nos mandes una a la Twin Trail Store para que podamos probarla a fondo y dar un veredicto más justo. Vale, chavales, estamos delante de otra de las novedades de la EGMA 2024 que es la moto Morini X-Scape o Cross Cape 700 que sustituirá a la anterior... A la anterior 649 que es una moto poco vista en España pero tuvimos una en un tour y el piloto era muy bueno, llevaba la moto un poco preparada. ¿Tú llegaste a probarla? No llegué a probarla y ahora ya se la habrá vendido con lo cual porque ha sido la nueva. La verdad que peso, prestaciones, potencia, etcétera, aunque parecía muy cutre, muy asfáltica, no iba mal en pista y esta, o sea, 72 caballos pero tiene solo 175 recorridos de suspensión con lo cual parecería pequeña, llanta 19 y 17 con lo cual trae la asfáltica pero la verdad es que me está sorprendido mucho Moto Morini porque es una marca que la conocía de que hacía años que tal y sé que ahora viene de dije en chino pero entre la X-Pade 1200 esta nueva 700 y la anterior 649 estéticamente... Se están poniendo bastante las pilas, ¿no? Y estéticamente es bonita y a nivel de acabados excepto las piñas a nivel de acabados de plástica, de pantalla, etcétera Se ve bien, se ve bien... No da mal aspecto, da buena talla, así que... Solo falta probarla para ver la realidad... Correcto, correcto. Sin prepararla porque la que tenía para probar estaba suspensiones tocadas, llantas tocadas pero la verdad es que es una marca italiana clásica que ahora ya no es de italiana clásica sino que es china neoclásica pero tiene presencia bonita y no estética china sino estética italiana estética bonita buena moto para poderla probar y dar una opinión en profundidad. Bueno, chavales pues aquí tenemos una novedad que os digo que me está apareciendo un concepto muy interesante que es la Morbidelli T392X que ni el nombre ni la marca os llamará mucho la atención pero un motor de 350 cc pero bicilíndrico con lo cual tendrá una finura de funcionamiento que no tiene nada que ver con un monocilíndrico que saca 41 caballos poca broma con llantas de radio de rayos cruzados con lo cual tubeless con una estética muy trail en plan pequeño pero que tiene todo lo que debe de tener una moto trail horquilla invertida amortiguador trasero biplaza para manos cúpula pantalla TFT una luz con una estética que no me acaba de gustar pero que está ahí con un peso espero que ligero aunque en la ficha técnica todavía no lo he visto pero un concepto de moto que viendo que KTM con la 390 aunque es monocilíndrica y hay muchas 450 bicilíndricas esta se queda en un 350 con un motor más pequeñito pero con 41 caballos que tiene que ser de resobras para ir a velocidad incluso ilegal en autopista con llantas de radios el manillar que es demasiado sobre elevado pero en fin bueno chavales estamos en el stand de Benelli en el que ya sabéis que tiene dos modelos tope de ventas en el mercado del trial que es la 500 y luego la 700 y si sabéis matemáticas la siguiente evolución era la 900 así que aquí está la nueva Benelli TRK 902 Explorer que a nivel estético deja bastante que desear por decirlo finalmente es discutible aunque aquí se ve que llevamos especialmente el frontal lo demás bueno tiene los foros de antiniebla integrados debajo del depósito y una cupolina muy pequeña para hacer un trail muy cañero aunque lleva llanta 19 llanta 17 una moto trail asfaltio como dijéramos radios cruzados túbeles lo que tú quieras saca 100 cabaños con lo cual en principio no es limitable a no ser que saquen una versión de 95 que es lo máximo que tiene que tener para poder ser limitable y unas horquillas Marzocchi de 50 milímetros de grosor con lo cual pensado para aguantar muy bien el peso sin flexar demasiado y 200 de recorrido con lo cual para hacer trail según la premisa de Twin Trail ya sería válido aunque pedimos 200 milímetros mínimo aunque el peso de la moto está en 235 con lo que tiene el peso de una maxi trail pero claro siendo una 900 de 100 caballos ya es también un poco más maxi trail aunque por lo que estoy viendo el embrague puede que sea ah no el embrague sí que es de no sé si es fijable es que desde aquí abajo no podemos ver muchas cosas no se ve demasiado la moto pero estéticamente tiene la estética de todas las Benelit RK con estos faros tan raros este pico pato un poco rarete y obviamente es más anchota que una 500 o una 300 porque es más motor aunque esta estética con este colorido de amarillo y blanco está mucho para llamar la atención y conseguir ventas con los frenos de anclaje radial en fin una moto a tener en cuenta porque es seguro seguro que se va a vender muy bien sobre todo por su precio contenido también hay que tener en cuenta en el tamaño y lo ancha que es que son 22 litros de gasolina que esto pues evidentemente hace que la moto sea más abultosa o más grande de lo que se podría pensar en una de estas características estamos en CC Moto que han presentado hoy en el Eigma 2024 la 800 MTX una moto que entre comillas viene a ser un parecido a la 790 especialmente porque lleva el mismo motor y el mismo depósito pero evidentemente tiene sus diferencias bastantes varias no solo a nivel estético sino a nivel de acabados y ciertos detalles más técnicos la pantalla TTT que lleva lleva un menú distinto funciona distinto la pantalla elevable no sé si la 790 lo llevaba de serie que con una rosquita se puede subir y bajar la pantalla y como novedad lleva 22 litros de depósito y en la parte trasera como extra se le pueden montar dos depósitos de la marca que le sumarían otros 8 litros totalizando más de 30 litros de depósito que para hacer una gran aventura no está mal igual se rompe el motor antes de quedarte sin gasolina aparte de esto faltaría probarla para ver qué tal se comporta pero en teoría es muy el comportamiento muy parecido al que tendría una KTM 790R al llevar llanta 21-18 tubeless pensada para hacer un poco de off-road y con suspensión creo que era 230 hemos leído allí 230 de recorrido con lo cual bueno pensada para funcionar bien en campo y por lo que hemos escuchado tendrá un precio de unos 9000 euros veremos en España cuando llega y a qué precio pero sería un poco la idea de lo que quedaría CFMoto que con su relación con KTM está consiguiendo tener muy buena publicidad por parte de usuarios etcétera y la moto que más nos han pedido que probemos hasta la fecha es la CF450X así que ya tenemos otra que nos van a pedir que es la 800 MTX que si sale por 10.000 euros es un precio muy interesante muy interesante Moto Morini que es la marca poco conocida pero que ha presentado tres modelos nuevos bastante interesantes la Xscape 1200 la Xscape 700 y esta que es Alt-Hike 450 bicilíndrica con monodisco una moto de aspecto trail pero por requerido de suspensión parece que no tan aparentemente aunque lleva 21.18 con lo cual sí que está ahí pero al ser bicilíndrica pues será un poquito más pesada y parece ser que así como el mercado del trail pasó de las mil y pico a las 700 800 ahora están todos bajando reduciendo a 450 incluso alguna 350 hemos visto o sea que el trail está muy de moda y la gente se está dando cuenta que quiere menos peso todo más pequeño para poder salir mejor a campo aunque esta quizás no sería la más pensada para eso a pesar de que aquí nos la han puesto muy para acá correcto llanta 21.18 tubeles de radios cruzados eso sí faros LED que están guapos pantalla TFT que está guapa en verdad que por cable todos los mandos manetas no están nada mal correcto a suspensión trasera con botellanito separado con lo cual en fin bieletas o sea que no tenemos datos técnicos de cuánto recorrido tiene que parece que no es mucho pero en fin una otra nueva trail bicilíndrica de menos de 500 que entra en el mercado a disputarse el cobre con las demás marcas pues parece que hay más marcas que estaban esperando a la feria de Leima para presentar sus nuevos modelos y entre ellos tenemos a Vogue que nos trae esta 800 Rally que es una mezcla entre un poco por debajo de la 900 evidentemente no tiene nada que ver con la 300 Rally entonces es un poco una mezcla que el motor por lo que hemos visto no tiene nada que ver con el de la 900 a nivel de llantas la media tampoco porque es 21-18 así que es algo completamente diferente de lo que había hasta ahora en la marca no lleva el pico pato tiene un frontal más plano más parecido a la BMW 900 aunque con luces diferentes lleva este modelo al menos amortiguador de dirección superiores invertidas no dice cuánto tiene el recorrido de suspensión pero dice que tiene una altura libre al suelo de 220 con lo cual el recorrido no puede ser de 240 será de 210 o 220 no lo sé con lo cual tiene una orientación quizás un poquito más campo que la 900 cosa que contrasta con BMW que la 800 es la más asfáltica y la 900 la más campera bueno una apuesta no tan atrevida a nivel de diseño quizás un poco más clásica por el faro todo lo que tiene de acabados estéticamente bien es más sí es una línea más suave más limpia más bonita pero con una orientación quizás un poco más campera con llanta 21-18 en lugar de 19-17 pensado para sacarle un poquito más de partido en off-road aunque sigue llevando cable por gas con lo cual no puede tener gas electrónico no tiene modos de conducción sí que lleva un botón de ABS con lo cual se debe poder desconectar faltará probarla especialmente en off-road para ver si realmente hay mucha diferencia o no con la 900 correcto que la 900 en campo para mí estaba claramente no tan empleada para campo como para carretera y esta quizás va a funcionar mejor para campo sobre todo apellizándose rally como se apellida debería bueno a ver la 300 también se apellida rally es verdad que sí que tiene una estética y un interés o un enfoque más campero pero bueno son motos para un público muy diferente correcto pues ahora sí acabamos el primer día en Eima un poco cansadetes día largo y duro más duro de lo que muchos os pensáis porque hemos andado algún que otro kilómetro no mira no teníamos ninguno de nosotros llevamos reloj para mirarlo pero unos cuantos pero ir de un stand a otro ver todas las motos todas las novedades y hemos visto solo la mitad exacto nos queda todo mañana para ver la otra mitad de stands y poder ver todas las novedades y explicaros lo que vayamos viendo y lo que nos vaya gustando más y gustando menos la verdad es que al menos yo no me esperaba ver todas las novedades que nos hemos encontrado no teníamos apuntado nos habíamos organizado un poco pero evidentemente lo hacen expresamente ha habido muchas sorpresas algunas más buenas que otras más entretenidas pero bueno a ver mañana que lo que es verdad es que algunas de las novedades están de exposición pero no se podía ver realmente los detalles tocarla y verla con lo cual hemos hecho lo que hemos podido pero para verla más tienes que ir al concesionario y comprarla no esperamos si no pues en los próximos días ya saldrá más información publicada y eso sí lo iremos comentando en los talks próximamente correcto hasta mañana más hasta mañana y mejor y mejor